Ya son inscripciones en línea. Este momento abarca del 2 al 31 de mayo y se pretende facilitar el ingreso de los alumnos de educación básica a los grados de inicio, o sea, primer nivel de preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, queremos disminuir el impacto ecológico, mejorarlo promoviendo el uso de datos y documentos digitales, o sea, el consumo de papeles. Gracias por ver el video.